Ok, un poco oscuro porque son las 12 y 26 de la noche. Acá está Josh. Esta es la entrada. Estamos hacia la izquierda. Está la sala. Esta noche vamos a tratar de sacar toda la carpeta. Hacia aquí están los dos cuartos. Uno de estos cuartos. Y todo este piso se va a cambiar. Toda la carpeta y el piso de los baños también. Este es el baño del segundo baño. El segundo cuarto. Donde seguro vamos a poner la oficina. Y llegamos a esta parte. Hacia atrás está la piscina. Que no se... Uy, está cerrado. Bueno, después les muestro la piscina. Pero la parte de atrás está la piscina. Y aquí está la cocina. Esta es la parte de la sala de comedor. Pero estamos pensando en sacar toda esta pared. Para abrir más el espacio. Abrir más el espacio. Así se vea mejor. Y esta parte de la cocina. Sacarla más hacia el espacio que está allá. Ok. Entonces otra vez estar enfrente de la casa que está acá. El garaje. Y el cuarto. Que es el más grande. Tenemos un baño pequeño. En este cuarto. Un poco incómodo. Pero pensamos también cambiarlo. Y el closet. Del cuarto este. Y después. Otro día. Seguro mañana. Cuando sea de día. Les muestro la casa por afuera. El ogro.